El dirigente de izquierda apuntó que el gobierno encabezado por Danilo Medina, al igual que otros, solo se enfocan en ofrecer a la población para luego no cumplir, burlándose del pueblo trabajador. El gobierno y todos los gobiernos de este tipo son duchos, son activos al ofrecer. Por eso lo eligieron, porque sobre la base del ofrecimiento engañaron y engañan todos los días al pueblo trabajador. Dijo que la promesa de aumento salarial fue hecha para todos los sectores y que ahora, luego de un año, con un nuevo presupuesto, no se le hará aumento salarial siquiera a los médicos, quienes debido a las tantas enfermedades que se han generado en el país, se ven en la obligación de trabajar a todas horas. Ellos ofrecieron aumento general de salario para todos los trabajadores, empleados, soldados y oficiales. En los hechos concretos ha pasado un año y hay un nuevo presupuesto y en el presupuesto no se recoge un solo centavo para el aumento ni siquiera de los médicos que están ahora sometidos a las grandes presiones de una sociedad que acude por centenares a los hospitales por la tragedia de las enfermedades que se están produciendo y la falta de recursos para acudir a los hospitales y a las clínicas privadas. Rolando Bretón hizo el llamado a la población para que a viva voz se demande el incremento salarial para todos aquellos sectores obreros, de salud, oficiales y a todo aquel que vive de su salario, debido a que el alto costo de la canasta familiar no puede costearse. Noticias 55.